ok ok filmando juntos nuevamente bienvenido daniel bienvenido a córdoba qué tal familia cómo están cómo estás cómo estás todo bueno viaje largo muy largo el viaje sí un viaje claro argentina y canadá están muy lejos del mundo ambos o sea que al estar tan opuestos el viaje se hace difícil fueron casi dos días de viaje no que salí el miércoles a las seis de la mañana de casa y llegué el jueves a las dos y media de la tarde a buenos aires con eso se dan una idea 33 vuelo tres diferentes aviones hubo que cambiar pero bueno ya aquí estamos ya estuvimos buenos aires un par de días y ahora estamos aquí en córdoba tratando de ver cómo avanzamos las tareas en la propiedad y encima con gripe porque me agarró un refrío no sé dónde me lo agarré pero hace un par de días que estoy bastante en gripado estamos con mucha lluvia y mucha neblina eso no ayuda pero bueno con buen espíritu así que por ese motivo hoy hace un grado acá en la sierra así que decidimos sentarnos al lado de la estufa de la salamandra y filmar un vídeo un poco más fácil no trabajando ahí afuera en la intemperie así que les pedimos a ustedes que nos envíen preguntas por instagram sobre la historia de la propiedad así podemos filmar un vídeo y hablar un poquito sí porque cuando uno sale empieza a meterle mano aquí no se para ahí está lloviendo el agua está frío y digo bueno con el refrío samuel también está medio resfriado así que dijimos hoy nos quedamos adentro y esperemos que nos sentimos un poco mejor y mañana ya supuestamente va a estar soleado así que no nos arriesguemos a que nos dé una neumonía alguna cosa así porque la sierra acá la montaña es bravo es difícil con el tema salud así que eso todo estamos haciendo entonces un vídeo adentro al lado de las salamandras y si no estamos en nuestra casa esta es una casa que odry y samuel están alquilando o sea que hasta que aquello no esté más habitable no no se puede ir a allá y si entonces que de qué se trata el vídeo entonces tenemos como unas 15 preguntas todo sobre la propiedad en distintos momentos de su existencia digamos así que la primera pregunta es viviste en la propiedad de niño y cómo era en esa época y si ustedes saben la propiedad la tierra la adquirió mi papá en el año en el 43 y empezó la construcción la primera casa en el 43 la segunda en el 47 fue 46 46 y nosotros recién llegamos a esta propiedad en el 62 el 63 tal vez y generalmente veníamos a pasar los veranos y hay veces las vacaciones de invierno las vacaciones de julio acá en argentina el receso escolar después ya al final antes de irnos a vivir a estados unidos y en salir del país estuvimos viviendo una especie de 67 meses habremos estado viviendo y después bueno ya cuando nos fuimos no pero si vivíamos y tratábamos de disfrutar lo más posible en la época de verano no cuando éramos chicos veníamos todos acá a pasar los veranos y los últimos meses que ustedes vivieron ahí antes de ir a los eeuu o sea estaban viviendo de la tierra digamos cazando para comer juntando frutas era esa ya fue la simple esa ya fue la parte cuando se nos acabaron todas las opciones si se quiere decir de alguna manera ya económicamente estábamos bastante mal y tuvimos que dejar la ciudad de córdoba como saben mi mamá tenía una pensión alquilaba una casa y daba alojamientos pensionistas a estudiantes todo eso eso no resultó se acumuló deuda de alquiler tuvimos que salir y lo único que nos quedaba era la propiedad o sea que nos vinimos acá como quien dice a la última trinchera nada pertrecharnos aquí aguantar el último empujón hasta que viajó tu abuela con tu tía a eeuu primero y después a los cuatro o cinco meses más o menos viajamos tu tío tu otra tía y yo y ya dejamos la argentina en 1970 fue la ustedes ya saben y los que no saben ahí en el canal estar hay una una parte donde están los veintiún vídeos de una hora de largo cada uno con la historia de nuestra vida de nuestra inmigración porque no fuimos busquen en el canal como es playlist en español bajo que aparece se llama lista de reproducción lo podemos poner al final del vídeo en la lista de reproducción ahí está el vídeo principal y si usted le hace clic a ese al costadito le sale todo el chorizo de veintiuno veintidós episodios aquellos que no los han visto bien bien en detalle número 2 mejor recuerdo en la propiedad bueno en aquella época era todo distinto porque esto estaba todo no estaba desarrollado digamos eran pocas las casas y los que vivían en esta zona eran más que nada todos esos alemanes austríacos y suizos que se refugiaron como quien dice acá después de la segunda guerra mundial y encontraron este lugar como un como un paraíso para ellos no y o sea que no había mucho y era lindo porque era bien agreste eran eran situaciones en que nadie tenía un vehículo por ejemplo había un solo vehículo en la zona que era de un tal herbert una chevrolet apache amarillita color patito con una franja blanca al costado y él era el único que podía subir y bajar gente no había almacén o está todo pavimentado pero los caminos eran de tierra en una época ni siquiera había un puente sobre el río había un vado y cuando llovía mucho el vado no se podía cruzar había que esperar o en el pueblo abajo para subir o si ya se estaba en la propiedad había que esperar aquí hasta que baje el nivel de agua del río para volver a llegar al pueblo y si lindos recuerdos porque las salidas a cazar que hacíamos a la noche a cazar bizcacha con tu tío y con justo que era el casero que vivía en la propiedad nuestra yo ya les he contado con aquella linterna caquera que tenía él y los almuerzos eran lindos porque en verano se nos sentábamos ahí en la mesa larga abríamos las ventanas no había mosquiteros viste entraban moscas y abejas y y claro viste la fuente de espagueti con salsa de carne de bizcacha las que habíamos cazado salíamos a cazar por por necesidad no por por diversión nunca nos gustó matar nada por diversión pero la cacería era una parte de si podíamos agarrar una liebre las bizcachas yo le cazaba las palomas al tander al perro al ovejero velga para que él pueda claro primero que no existía la comida como hoy en día comercial para para mascotas no había no conseguía ni comida ni para perro ni para gato olvídate ni coquito ni en lata no había nada en la década del 60 y los perros comían o lo que te regalaba el carnicero igual para el gato que siempre le decía un pedazo de hígado para el gato y te lo regalaba no te lo vendían o sino un poco de cocotera para el perro que era la parte de los pulmones la tráquea todo eso no pero aquí arriba donde ibas a conseguir si no había ni carnicería entonces la única solución era alguna poca comida que los restos que sobraban del mediodía viste mezclados con algunas palomas que él se comía así cruda con el rifle a la tardecita con el con el thunder y cuando volvían las palomas a dormir acá de noche ahí teníamos que suministrarle su cena antes una o dos palomitas le alcanzaban por día pregunta número 3 cuántas generaciones vivieron en la propiedad y bueno ya estamos en la tercera porque el primero fue tu abuelo que con su primera esposa vivieron acá digamos que él no tanto porque él vivía en buenos aires pero su esposa si estaba acá y tenían la hostería la operaron la hostería después de que se construyó el chalet que es el que está renovando vos ahora se construyó la segunda construcción que la hostería que se llama nosotros la conocemos como la hostería y eso era un lugar donde había había una dos tres habitaciones con baño y eso operó un tiempo lo operaron después creo que lo alquilaron a otra persona que lo que lo hacía funcionar y después ya no operó más y cuando llegamos nosotros quedó como casa familiar casa familiar nunca más después mi mamá en un tiempo la recondicionó un poco en la década del 70 finales de los 70 mediados de los 80 y alquiló un poquito hacía turistas y esas cosas también la hizo funcionar un tiempo pero después de eso ya no porque eligieron ese lugar para construir un hotel bueno porque esta zona siempre tuvo mucho auge turístico está cerca de centros turísticos que son en la provincia de córdoba vendrían a hacerlo prácticamente los focos más importantes pienso yo no pensamos y dijimos bueno en el área medio como que no se puede fallar porque ya está la ya está la fama digamos de que es una zona turística y la gente lo busca mucho entonces en un momento que dijimos bueno por qué no tratar de hacer algo allá ya andábamos medio cansados de la vida por eeuu y canadá tuvimos el episodio que la economía canadiense había caído en esa época perdimos también el tema del supermercado y decidimos hacer una inversión aquí no es cierto y ahí está hasta el día de hoy quién construyó el hotel pregunta número 5 lo construimos nosotros aunque ustedes no le crean no no se construyó no se construyó con ninguna compañía constructora sino que bueno yo estaba mayormente en canadá con ya mi esposa y ustedes todavía no habían nacido y mi hermano se vino aquí a argentina y se armó una especie de mini no una compañía constructora porque no nos dedicamos a construir nada más que la parte está del hotel pero si se consiguió gente se les daba alojamiento y se los transportaba cuando tenían que ir a la ciudad o algunos venían de córdoba otras venían de la zona y si se fue construyendo así con con mucha dificultad porque construir en estas zonas de montaña no es nada fácil el primero porque no se encuentra a mano de obra muy calificada segundo porque la que se encuentra ustedes ya saben cómo es hoy vengo mañana no pasado si tres días no y bueno se se complicó mucho pero bueno se logró hacer se construyó está en pie está todo construido bajo normas antisísmicas y vos ves que la construcción se la aguantó todos estos años no tiene ninguna rajadura no tiene está 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 bien o sea que ahora lo que necesita es un poco de trabajo de puesta a modernizarlo cosmético y reparar alguna que otra cosa que se han este desmejorado a través de los años pero no para hacer que hace 23 años que no que nadie le está encima se mantuvo bastante bien algunas cosas se han robado como sanitarios y todo eso algunas ventanas se han robado hay que reponer pero mayormente se puede recuperar no no hay nada que uno diga uno es una ruina no y cuántos años dirías que demoró la construcción del hotel bueno la construcción empezó más o menos alrededor del 80 y 84 y nosotros vinimos acá en el 94 94 o sea que fueron 10 años de construcción muy menos un halcón los primeros tres años fue de construcción como se quiere decir este activa ok empujando se hizo todo y después el resto se fue haciendo como los pechazos como quien dice no estaba mi mamá acá y nosotros le decíamos bueno a ver ahora hace colocar tal cosa se colocar los pisos los cerámicos y se fue haciendo así hasta que yo llegué en el 96 fue 94 94 94 y ya después le di un empujón y también fueron como un par de años hasta que pudimos hacer las primeras recibir a los primeros este huéspedes y operó hasta el 99 con la crisis del 2000 ahí cerramos y dijimos no esto quién sabe cuánto va a durar ahora no nuestra única entrada de dinero era eso la gente se iba toda de turistas a brasil y a otros lugares porque la argentina se había puesto recontra cara con aquel 11 el famoso plan austral todo eso y el plan de convertibilidad le llamaban y cerramos y nos volvimos a canadá y desde ese momento nunca más se lo se lo puso en operación en una vitrina pondrán objetos y fotos de antes hay hay para hacer estamos pensando hacer un área que va a ser un museo porque hay muchos productos y hay mucha historia muchas antigüedades y cosas que eran de tu abuelo viste cosas que no sé si habrán venido de austria muchos se robaron porque de los que pasaron por la propiedad todo todo aquel que pudo le pegó un mordisco algo y mucho se perdió pero todavía hay mucho como para decir bueno se puede armar un lindo museo histórico con la historia de la propiedad de la familia y tal vez un poco de la zona en fin algo algo se va a hacer porque hay muchas cosas que si no no tienen uso así yo también cuando estaba moviendo cosas encontré un montón de cartas hay fotos hay planos y dibujos cuando estaba surgiendo la idea de construir un hotel así que hay mucha historia que sería interesante ponerlo en un no sé en un binder con esas hojas de plástico así uno puede leer y ver cómo fue todo todavía deben estar hasta las primeras facturas de compra de hay un montón de facturas hay una valija llena con materiales que compró tu abuela y así que hay hay bastante como para armar un pequeño museo tal vez en la planta baja del hotel que todavía no está terminada si hay que terminar ahí se puede hacer un área como quien dice para que la gente pueda ir a meter la nariz ok número 7 cuál fue el plato que más se preparó en la propiedad no sé si se refieren durante tu niñez o cuando el hotel estaba en funcionamiento no sé bueno cuando el hotel estaba en funcionamiento también dábamos desayuno y cena almuerzo no porque la gente se iba a pasar el día los ríos todo eso y nadie quiere volver al hotel a almorzar y si está pasando un hermoso día este de sol y de natación o sea que era el desayuno y era la cena o sea pero eran todos platos muy variados era una cocina muy internacional que teníamos tu mamá cocinaba cocina mi mamá cocina muy bien y venía muchas veces ayudarnos tu tía de brasil así que ella también tiene muy buena mano para la cocina y le gustaba entonces venía y nos daba una mano ya a cocinar y todo eso pero cuando ya se come mucho acá la trucha pero yo pienso que el plato más común cuando nosotros vivíamos acá eran los los espaguetis con salsa de hongo de pino el hongo que acá crece abajo de los pinos ese hongo amarillo o marronado grandote es como una esponja del lado de abajo nosotros lo cortábamos en rebanadas y lo poníamos sobre unos alambres tejidos al sol para que se deshidraten y después eso se agregaba cuando se hacía la salsa aunque un puñado de hongo seco y por supuesto la viscacha entonces tu abuela se mandaba una espaguetada entonces se cortaban los trozos de viscacha ella les hacía todo el tratamiento para sacarle el gusto salvaje y se agregaban a la salsa entonces venía a la mesa una fuente pero así de grande espagueti con la salsa arriba las porciones de viscacha los hongos un poco de queso de rallar arriba de parmigiano lo que fuera y eso eran los almuerzos con agua del pozo agua fresca de la de la vertiente que salía pero un agua deliciosa es esa la comida que más me acuerdo y para los desayunos tu abuela de noche hacía anda una viscuna y queriendo casar palomas para el desayuno tu abuela hacía a la noche amasaba el pan y lo cocinaba en la cocina económica la cocina de leña pero no eran pancito eran unas cosas redondas así pesado y a la mañana era pan casero con manteca mantequilla y hacíamos la mermelada de o de zarzamora o de ciruela entonces era un tazón de café con leche generalmente café con leche en polvo la leche nido y esas porque en leche fresca no teníamos y se hacía un tazón de aquellos que eran aquellos tazones que eran de metal sí pero eran enlosado en los en los a dos no eran no eran los a verán como tiene un nombre en español en amel sí que parece como que no me acuerdo que venían de un color medio amarillo con los bordecitos verdes y en tremendos tazones y bueno una taza de café con leche café de filtro que lo comprábamos en el almacén allá donde estaba almacén antes y el café te lo vendían suelto por kilo te lo ponían en un papel te lo cerraban y después nosotros lo hacíamos con la media es el filtro o sea que café café de filtro con leche en polvo y una los panes se cortaban hacia lo largo y salían unas fetas pero así de grande más pesadón este tipo un pan tipo medio como húngaro austríaco así no hay mantequilla mermelada y mojar en la taza y porque el borde era medio medio durito viste el borde de abajo el borde de arriba del pan lo mojaba para poder comerlo más fácil y ese era el desayuno que café con leche y esa era también la cena otra vez café con leche pan y manteca lo medio como que lo respondimos pero cuánto tiempo funcionó el hotel y la segunda parte lo van a poner en funcionamiento si el hotel fue habrá funcionado año y medio más o menos dos años en qué año no te creas que funcionó muy tanto no porque mientras los primeros años estuvimos tratando de terminarlo y después cuando lo pusimos en funcionamiento habrá sido no más de dos años yo pensé que funcionó por seis desde que llegamos y cuando llegamos acordate que estaba todo a medio terminar que yo me tuve que meter ahí no tenía seis años no me recuerdo pero habrá sido del 97 al 99 más o menos más o menos hasta que empezó la crisis del 99 después nosotros nos fuimos justo a tiempo porque después vino la famosa crisis del 2000 2001 el corralito todo eso no nos agarró ya estábamos en de regreso en canadá pero claro no no funcionó mucho tiempo lástima porque este es como que acá en este país todo se pudre a tiempo digamos y te hacen retroceder y otra vez y si ahora se está tratando de ver odry está interesada en volver a ponerlo en marcha y bueno hay que hacer todo lo que es la refacción y todo eso pero bueno iremos de acuerdo a al ritmo que se pueda con nuestro presupuesto así que vamos avanzando lentamente primero con las casas y yo creo que lo último será el hotel a menos que no sé las casas lamentablemente tenés una propiedad con tres casas y un hotel y no tenemos donde alojarnos porque está todo en un estado que no no está habitable o sea que lo primero que hay que terminar es esa parte de chalet para que ella pueda tener un lugar o los que vengan donde hospedarse ahora se está pagando alquiler en una casa que no es nuestra este entonces este una vez que ya haya un lugar donde poder hospedarse ya no podemos quedar en la propiedad y empezar a hacer el arreglo tal vez a la segunda vivienda que después se podría alquilar como para generar un poco de dinero y poder después invertir en la terminación y los trabajos que requiere la otra parte del hotel o sea que no es fácil porque no somos aquí no hay ninguno millonario ni que yo como jubilado ya con una jubilación no es que esté generando tampoco sumas de dinero estamos reducidos a vivir con eso y bueno esa es la parte más difícil digamos la que nos la que nos atrasa la parte de la cuestión de las finanzas no si muchas veces en youtube yo veo comentarios que la gente dice que hay otros inversores pero no somos yo y samuel nuestros ahorros avanzando como podemos y con lo que nos centra de nuestro trabajo así que esa es la realidad no hay no hay otra cosa detrás si así es número 9 porque nunca vendieron la propiedad en esa época tuvieron problemas económicos la propiedad estuvo en venta desde el año mil novecientos sesenta y 7 con gala siempre tuvo en venta la propiedad nunca hubo una oferta seria hubo muchas habladurías pero nunca hubo una oferta seria en papel en blanco y negro y no es fácil vender una propiedad de ese calibre y menos en la argentina viste como es no yo le puedo dar esto le puedo dar un auto y un apartamento en buenos aires el otro yo le puedo dar un apartamento en córdoba nada que a nosotros nos sirviera estando fuera del país porque para qué cambiar una papa caliente por tres papas calientes o sea que no dijimos si se vende se vende y no hubo caso por alguna razón del destino será que no se pudo vender este será porque tal vez tenía que ser así tenía que ser así tenía que quedar en la familia la nueva generación y quizás ponerlo en funcionamiento y se pueda llegar a buen puerto como quien dice con ese con ese proyecto la zona tiene para poder trabajar muy bien y por supuesto cantidad de los que siguen este canal y están interesados en venir a quedarse eventualmente y a comer ricos asados con daniel que le va a hablar en cordobetche muchos preguntan por los asados es verdad ok número 10 cuántas etapas de construcción y que abarca cada una bueno cuántas etapas bueno no sé si se refieren en el pasado a las etapas de lo que estamos haciendo ahora en el pasado hubiera sido chalet primero como mencionaste en 43 43 hostería 46 hotel y hotel en el 84 más o menos empezó y todavía no se termina porque a pesar de que lo pusimos en funcionamiento el hotel terminamos con las habitaciones y terminamos el área de la de la recepción de la sala y la sala de estar pero no se terminó la parte de la cocina comedor que es en la planta baja no se pudo terminar el hall de entrada que vendría a ser como una recepción quedaron muchas cosas pendientes pero bueno lo teníamos que poner en marcha para generar un poco de de divisa y lo que hicimos fue utilizar la parte de hostería como cocina y comedor o sea que como en el hotel no podíamos darle de comer a los huéspedes porque no estaba terminada esa parte decidimos darle alojamiento en el hotel que las habitaciones si estaban habitables y la parte comida se hacía en la hostería que como no es tan grande cuando se nos llenaba el hotel porque se llenaba y llegábamos a tener cuántas personas 24 30 y algo muchas veces porque tenían chicos todo eso o sea que son 12 habitaciones con baño privado y cada habitación pongale dos personas o sea que tenía 24 más los chicos a veces venían con los padres algunas personas o sea que si lo malo era que bueno había que hacer dos turnos porque la hostería la zona de la parte que hicimos comedor no era tan grande como para meter a todos ahí al mismo tiempo entonces se hacían dos turnos un turno creo que comía a las 8 de la noche y el otro comía a las 10 las 11 y después claro viste era bravo porque tu mamá yo viste la la abuela la nana todos ahí muchas veces trabajando hasta la la gente terminaba de comer el último turno y y querían escuchar historias querían saber de nuestras vidas quería querían que les contemos o sea que se quedaban sentados ahí y te agarraban la una de la mañana a las dos de la mañana y nosotros al otro día a las seis teníamos que estar en pie para empezar a preparar los desayunos o sea que esa parte se complicaba un poco porque no lo podías cortar y decirle bueno váyanse a dormir y por el otro lado te acordas que ustedes iban a dormir solas y y podíamos escuchar las conversaciones del otro lado claro ellas eran chiquitas o sea que se iban a dormir ya se cansaban les dábamos de comer la cena se iban a dormir y por ahí aparecían buscando algo dulce alguna mamá nos traía algo se daba la vuelta y venía a las habitaciones las habitaciones de la austeridad donde dormíamos nosotros estamos ubicados y les traía galletitas tapitas con dulce de leche ustedes miraban la tele mientras tanto sí que miraban el saber que estaba esa hora susana jiménez tal vez no sé cómo era que él que andaba en una moto que que era algo el hijo de lamas que tenía un programa en eeuu que la andaba en una moto con un sobre todo largo y va por todos lados me acuerdo ellos miraban la tele y nosotros atendíamos a los huéspedes teníamos gente que venía después después durante el día ayudarnos con la limpieza bueno estábamos bien organizados lo que pasa que si no hubiese aparecido la crisis económica esa de aquel momento nos hubiésemos quedado y quién sabe estaríamos aquí hasta el día de hoy pero una vez más la situación económica argentina nos hizo correr otra vez así que ese fue el problema cuánto falta para terminar las renovaciones van a saber yo pensé que en tres años tal vez lo podíamos hacer todo y pensé que al chalet lo íbamos a poder renovar completamente en tres meses después pensé seis meses pero eso no va a suceder así que no sé todo depende de si es que la gente viene a trabajar o no eso es lo que alarga el proceso si nos ganamos la lotería mañana lo tenemos terminado en poco tiempo porque contratamos una contra una compañía constructora en córdoba en buenos aires y nos hagan cargo termina en todo lo más rápido posible no importa el costo pero como uno lo tiene que ir haciendo a pulmón entonces no tenemos una fecha que podemos decir así en esta época lo podemos tener terminado porque no sabemos no sabemos si usted quiere ayudar suscríbase suscriba a los amigos y lo más importante no es solamente los suscriptores porque tener suscriptores no significa que el canal le pague nada a ellos lo que es importante es mirar los vídeos lo que da un poquito de rentabilidad económica son las vistas de los vídeos son centavos pero bueno 100 centavos hacen un peso verdad o sea que poco a poco a poco con esa parte también contribuye un poco así que sí a todos aquellos que están interesados en el proyecto y que lo quieren ver terminado operando y creando trabajos en la zona y bueno métanle a los vídeos haga que la gente se le sume y miren los vídeos eso es lo más importante que te produce ver los cambios en la propiedad bueno honestamente le voy a decir una cosa el primer día que llegué aquí y me fui a la propiedad cuando regresé me dolía la cabeza terriblemente y me tomé la presión y tenía casi 18 sobre 10 de ver él no sé un shock bastante 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 fuerte bastante desagradable en alguna en algún sentido de ver algunas cosas tan desmejoradas no pero bueno no me cayó muy bien la primera visita pero bueno después a los días siguientes medio como que uno se traga la el trago amargo y dice no no se puede hacer nada más que tratar de recuperarlo de rescatarlo y es lo que hay y sí pero si no fue muy bien el tema de ver las renovaciones es agradable porque claro uno ve una propiedad que a pesar de que se lee siempre se le fueron haciendo mejoras y arreglines nunca fueron solucionados los problemas de base por ejemplo el chale el techo ahí siempre se filtró agua y por más que uno quiso arreglarlo y no se no se solucionó se hicieron muchos arreglos y trabajos cosméticos pero siempre ok provisorio y los provisorios siempre quedó como permanente permanente pero mal porque qué sé yo había áreas por ejemplo que las cañerías eran de plomo porque en aquella época cuando se construía toda la cañería era de plomo en mi mamá en una época cambió para caños de plástico pero siempre como que no sé no no teniendo el suficiente dinero como para atacar el problema y decir ok esto hay que hacerlo todo de nuevo está y ahora con el chale ellos lo están atacando desde el problema desde la base el techo no da más no se puede seguir emparchando y tratando de tirar adelante ya son 80 años o sea que qué pasa afuera con el techo un techo nuevo los pisos no se pudieron recuperar que hay que hacer bueno afuera con los pisos contra piso carpeta el piso nuevo los baños los sanitarios todo eso ya estaba arcaico si se quiere aunque afuera hay que poner cosas nuevas o sea que es una es una refacción que va a poner la propiedad y las casas como al 2023 digamos y no de seguir con el 1943 y ya ahí metiendo parche citó y curita y esto lo arreglamos así la electricidad estamos cuando sacaron los cables tanto ocho no estaban quemados estaban negros o sea que no sé cómo no se prendió fuego también porque los cables pasaban por un entretecho de madera y entraban las ratas y pienso que habrán sido las ratas lo que luego los mordisquearon y se produjo en un cortocircuito bueno en fin las cosas llegan a un cierto punto a un cierto límite en donde no se pueden tratar de emparchar más y hay que agarrar el toro por los cuernos y decir bueno esto hay que hacerlo bien desde el vamos y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora no volverían a vivir acá eso para ti y para mamá preguntan específicamente lo ideal sería vivir mitad y mitad no cierto seis meses de verano allá en alberta y seis meses de invierno cuatro meses de invierno poder pasar acá ahora el tema está como nos organizamos como organizó las cosas con todo por qué qué sé yo cuatro o cinco semanas es largo pero se lo aguanta ahora dos tres meses cuatro meses no sé para traerlo a él aquí prácticamente imposible para traerlo y llevarlo traerlo y llevarlo o sea que él se tiene que quedar en canadá pero bueno no 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 sabría esa esa parte es la que uno también lo tiene un poquito medio como que trabado no el perro si se queda alguno de la familia en la propiedad nuestra bueno él se puede quedar con con el que esté en la propiedad pero si no no se puede quedar solo a donde lo dejamos también todo es fanático de ariel y de dani tiene una obsesión con ellos dos así que yo creo que ahora que nos están mudando alberta todo podría pasar un tiempito con ellos y estaría feliz de la vida sería bueno pero claro hay hay todo tipo de 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 situaciones que hay que tratarlas como un rompecabezas de hacerlas encajar para que la cosa se pueda hacer seguro que a mí me gustaría mucho más pasar un invierno acá que estar chupando cubitos de hielo allá en alberta durante seis meses pero bueno vamos a ver y bueno creo que esas eran todas las preguntas por ahora también estamos llegando a la batería nos queda una barra pero bueno creo que tal vez podemos hacer otro vídeo de preguntas y respuestas en algún momento si es que tienen más esta vez pedí preguntas a través de instagram pero tal vez en este vídeo también pueden escribir en los comentarios y para el próximo sacamos de ahí sí porque estamos haciendo vídeos ahora ya empezamos a hacer vídeos acá todos los días y lo que queríamos es publicar algo rápido para que la gente no se sienta como que hemos desaparecido dónde están qué pasó fueron semanas de mucho ajetreo mucha preparación allá en alberta para mi viaje en la llegada acá a buenos aires el viaje a córdoba en fin y no no se dio para poder publicar no no es fácil uno de estos días vamos a hacer un vídeo de lo que cuesta y el tiempo que requiere hacer un vídeo para ser publicado en youtube porque por ahí que mucha gente tiene la como se dice en español misconception de que un vídeo se hace se filma y prom se larga al aire pero no cuántas horas es un vídeo más o menos depende el vídeo pero me puede demorar días o sea los vídeos de viaje me demoran días y ahora estamos trabajando en la propiedad en la mañana y en la tarde así que en la noche trato de editar un poquito sí pero bueno es bastante para balancear todos aquellos que muchas veces comentan y que dicen a ustedes no hacen nada se pasan la vida de nenes ricos millonarios pero están muy equivocados porque realmente acá no hay un minuto del día que se desperdicie o sea que nosotros desayunamos salimos cuando no está como hoy que estamos haciendo el vídeo a la propiedad a meterle mano y después este volvemos comemos otra vez a trabajar y a la tarde a la noche ellos se quedan hasta las 11 de la noche haciendo editing y preparando los vídeos y si no 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 es nada sencillo para que salga un vídeo de calidad y es mucho trabajo son muchos los detalles y requiere mucha concentración son muchos pasos diferentes y un día le dije otra y hace un vamos en un vídeo de lo que cuesta hacer un vídeo hacer el editing y para que la gente se dé cuenta de lo que porque muchas veces no da el tiempo para publicarlo cuando uno quisiera así que cuando hemos estado hablando ya ya llevamos 40 50 minutos no puedo ver bien porque es bastante largo que este va a ser un vídeo más fácil porque no como no hay situaciones raras para editar mucho yo le dije bueno entonces hagamos uno rápido que sea fácil de editar y fácil de publicar así lo la familia de suscriptores y seguidores están al tanto de lo que está pasando pero si se vienen todo tipo de vídeos relacionados a la refacción de la propiedad el arreglo van a ver que la semana que viene vamos a ser un asadito si seguro si quieres en la propiedad en la propiedad el primer asado después de 23 años casi 24 años que no se hace un asado familiar en la propiedad o sea llevamos a manotear no mucho lo que podamos y ahí encontré la parrilla familiar o sea que la voy a quemar un poco y nos vamos a hacer un asadito unos choripanes así alguna cosa con unos traguitos de cabio y si tengo que hacer un asado en la propiedad como para decir lo que estamos de regreso la bienvenida así que bueno ok los dejamos con esto familia y nos despedimos que pasen un lindo fin de semana y acuérdese lo que le dije si quiere colaborar de alguna manera para que este proyecto pueda levantar vuelo más rápido ahí está no sólo se suscriben ustedes los familiares los amigos los vecinos lo más importante es que se miren los vídeos eso es lo que nos puede ayudar a ir más rápido con el emprendimiento y poder terminarlo mucho antes de lo que sí de lo previsto y empezar todos a disfrutarlo porque me imagino que ustedes también van a venir a disfrutar y aparte de eso cuando esté ya preparado vamos a tener todo tipo de cómo se dice eventos sorteos estadías gratis para ustedes ok a ver quién se gana una estadía gratis quien algún sorteo algunas cosas a ver quién se viene a comer un asado este en fin tenemos una un sinnúmero de ideas para compartir con ustedes y de eso se trata no cierto que después de tanto trabajo tanto seguir tanto escuchar tanto sacrificio que ustedes también puedan decir a finalmente están vamos a visitarlo ya les vamos a contar dónde estábamos y todo eso ok y si lo dejamos con esto y chau chau familia nos vemos en el próximo chau chau y Gracias por ver el video